Vamos para adelante ¡Viva! ¡Habla Galiño! Mira, la altura que yo siempre quería tener, pero me quedé ahí chaparrito. ¡Firme! ¡Firme! ¡Firme como el pinigallo de Grapaloni! ¿No viste los vallenatos sacándole con posiciones firmes? Posiciones firmes a esta cuestión. ¡Ojo! Mi hermano, ¿qué? ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho? Ahí llegué, cuando llegué a la trinche se acabó de salir y donarlo. ¿Cómo estás allá? Vamos a ver que me despiste. Porque no, el que tienes que llevar la camiseta del equipo que tú más quieres. El equipo me dijeron. Por la selección. ¿Qué más? ¿Cómo estás? ¿Qué vas otra vez, Eduardo? Estoy subiendo, estoy subiendo. Pero la barriga te está bajando. Y... ¡Firme comoige! ¡Firme comoige! ¡Firme comoige! ¿Ya es Julio? ¿Ya es Julio? Esta te desintoxica Esta te desintoxica La mañana me metí Mira para ti ya Mira para ti ya ¡Muy bien! 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 ¡La última vez que vivimos allá en el parque Mira para ti ya ¡Muy bien! Y esa cosa es de cintoxica Limpia la sangre Se limpia los intestinos La moniña está haciendo esa vaina Como yo voy a pasar una taza de suero por la nariz mía No sé de verdad ¿Dónde va la taza? A ver ¿Ese es caracol? ¿Qué le dice que es un caracol? ¿Se me dice que es un caracol? Caracol como que se pellizcó ¿Qué le dice que es un caracol? 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 Porque aquí pueden hacer lo que quieran No, pueden hacer lo que quieran Aquí hermano O lo joden o ganan No, eso Aquí le dice No, pero te cuento la forma cómo La ciudadanía ha estado reaccionando Ya ellos empezaron a sentir Ya además una comisión del... La comisión del conjunto está armada El ministro de trabajo dijo que el paro es legal, ya es autorizado el ministro. Le cayó a Robledo, le cayó a Yesí, o sea, estaba la gente espumando ese paro. No están con otros libros, están dando puñalos. ¡Claro, claro! ¿Y eso pesa? ¿Qué, marica? ¿Me imaginas que generan? ¿Ahorita se mete el Centro Democrático? ¡Claro, claro! Pero el Centro Democrático se le mete en la juega. Se rodieron, se rodieron, se rodieron. ¡No, la verdad está firme! ¡Firme! Esta vaina, esta vaina, el último cuarto de hora que le queda al ministro. Ahora nunca. Sin duda, sin duda. Si no logramos esta vaina... Y que tenemos a Groover ahí firme. Porque él está haciendo un tipo lo que son las vainas de las negociaciones. Y los profesores de base, evaluamos sobre la base de lo que está ahí. O sea, no vamos a... Es no, es que se negoció, que no sé qué. No, es que aquí está el quiero de pensiones, que se ganó, que se ganó, se ganó. No, aplausos, se perdió a la mierda. No está fácil. Ahora, ahora... Vamos a hacer un todo, pero después... Algunas cosas... Me imagino, me imagino. Es negociación, es negociación. Es negociación. No, además, él aspira a llegar a 16. Eso, eso... Pero será 16, ¿no? 16, no, para arrancarseguida. Un 20, un 20. Un 20, un 20 para negociar. A partir del 20 empezar a negociar. Pero que no sea 10, tiene que subir. Pero que sea real, no te vamos a hacer una... Pero es que el problema es que te lo plantean... Es que yo creo que ya... PECODE no va a caer en la tentación de firmar hasta de acuerdo, porque ya el gobierno no cumplió. Ya deja las fijas. Es así, metodología concreta de que se lleve a los 5 días esta vaina. A los 5 días la otra. Si no se cumple, la calle otra vez. Así es, sencillo. Llegó a la policía. Ah, bueno, y el parro no está incretado ilegal, así que... Oh, Lucho García se paró a un fío, ¿no? Bueno, también le podíamos tratar. Buena eso. Estas son las vainas que le dan empujón a estos movimientos en seguridad. No hay más otros movimientos. No hay más. ¿Uy, don Gonzalo, dónde habían agregado animales? ¿Más? Eh, eh. y una pomelona y eso sirve que cuando uno vaya a convocar los padres y familia porque va a llegar un momento va a llegar un momento que ellos vienen mi hermano como está bien mi Jairo, bien, bien, firme y ya están de este lado dale un saludo a Gonzalo ay Gonzalo ay Gonzalo, que pases mi hermano muñado, muégete sal de ese monte que pierna gracias el bloco de evidencianos no se puede apagar ese espíritu combativo a ver, digo, ¿cómo se le ha apagado a Gonzalo ese espíritu combativo? es que no, estamos, vamos a esperar un puntico de esta vaina nos pelaba, nos pelaba el más metido en el cuento firme yo no sé qué le ha pasado las matas esas lo tienen conquistado ah pero este es gente y el malambo se tiene tomada la malambo tiene tomado también sí como tiene un plantón también a la a la a a ¡Gracias!